Muy buenas noches, gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en Tienen la Palabra, el programa del Congreso de la República, que como ya bien lo saben ustedes, siempre quiere analizar y debatir los temas de actualidad, los temas de interés para nuestros televidentes. En esta oportunidad tenemos elecciones y proceso de paz. El presidente Juan Manuel Santos, candidato a la reelección presidencial por los partidos de la Unión Nacional y Oscar Iván Zuluaga, candidato del partido del Centro Democrático fundado por el expresidente Álvaro Uribe, irán a la segunda vuelta electoral, como ya todos sabemos, el próximo domingo 15 de junio, o sea, dentro de 15 días exactos. Van a medir en las urnas nuevamente dentro del pulso que están desarrollando y que fue ganado en primera vuelta por el candidato Zuluaga, pues el favor de los colombianos, de los votantes colombianos. Los resultados de la primera vuelta sorprendieron sin duda ninguna, porque entre otras cosas había varias encuestas en medios de comunicación hechos la semana esa de la anterior a las elecciones, que no se podían publicar desde luego por reglamento, pero que indicaban que el presidente Santos tendría una ventaja de unos 6 a 7 puntos por encima del candidato Zuluaga. De manera que la sorpresa fue grande por ese lado. También sorprendió el desempeño de las mujeres candidatas, Marta Lucía Ramírez, del conservatismo y Clara López Obregón, del Polo Democrático, por sus casi 2 millones de votos que tuvieron cada una y también desde luego por la descolgada del doctor Enrique Peñalosa. Y aunque tradicionalmente en las elecciones electorales, perdón, en las elecciones presidenciales hay un gran abstencionismo en Colombia, pues esta vez pasó la raya porque llegó casi al 60% o creo que lo superó. El voto en blanco no llegó a los niveles que se preveían por las redes sociales, pero de todas maneras casi 800 mil votos en blanco es una barbaridad, casi un millón de votos. Muy bien, tenemos hoy para hablar de estos temas a dos personajes invitados, son ellos Luis Eduardo Garzón, más conocido por su fanaticada como Lucho, político y ex activista sindical, ex alcalde de Bogotá, es ministro consejero para el diálogo social, es candidato presidencial en el 2002 y hoy en día director de paz, que es un, me parece un cargo fantástico de la campaña del presidente Santos. Y está con nosotros también Alfredo Molano Bravo, sociólogo, escritor y periodista, columnista del diario El Espectador, director de la Corporación Colombiana de Proyectos Sociales Corpos. Bueno, vamos a entrar en materia y lo primero que quiero preguntarle a Lucho, si me permite llamarlo así, es, ¿qué falló en la campaña Santista? Bueno, saludo muy especial a usted, Margarita Alfredo, y a la gente que nos está viendo y escuchando. No, yo creo que yo me atrevo a ser inoportuno o imprudente, depende de cómo me mire. Yo creo que había arrogancia. La campaña, la arrogancia no es buena ni cuando se va ni cuando se viene. Y desde el comienzo de las encuestas siempre registraban, como usted lo señaló, en el prólogo de esta conversación, y mostraban un Juan Manuel Santos adelante. Yo creo que hubo, en mi opinión, mucha sobradez. No del candidato, sí de la campaña. Dos, yo creo que esta abstención, que a veces uno no la logra entender, pero existe, por lo menos en el caso del Caribe, que es una votación favorable al presidente, pero es una muy baja votación. Yo creo que tiene que ser mirada con mucho detenimiento. zonas como Antioquia, que es la que mayor inversión ha tenido por el lado del presidente Santos, 42% con relación al cuatrenio anterior, Antioquia. Tiene una votación terriblemente demoguladora en contra del presidente, pero acompaña eso de Bogotá. Bogotá es el voto 20-20-20, casi es más o menos el escenario, con la candidatura de Enrique y Marta Lucía, que son de 15-15, pero el resto son, eso es una votación que en Bogotá hacen otra, la dispersión del voto. Síntesis, mucha arrogancia, algo ha pasado con relación a que no funcionó la campaña o en términos organizativos o que no se mandó un mensaje muy preciso. Pero en el tema de paz, yo voy a señalar, si me lo permite, un minuto. Yo creo que estamos mandando un mensaje de que la paz es La Habana, y eso no es así. La Habana es el fin del conflicto con un grupo guerrillero. Pero decir que la paz es La Habana, ¿qué se deriva de ahí? Pues muchos acuerdos que van a ayudar a un post-conflicto que evidentemente va a ayudar al país. Eso no lo ha podido explicar bien. La pedagogía por la paz, yo creo que ha sido muy mal desarrollada. Ha sido débil, ha sido débil. Alfredo Molano, ¿qué opina de esto que acaba de decir Lucho? ¿Qué podría usted aportar como reflexión al tema? Bueno, yo tengo la siguiente sensación, con relación a la dicotomía que nos pusieron, paz o guerra. Paz o guerra. Entonces ahí hay un punto muy complicado porque la guerra, la mayoría de la votación, por estas elecciones, es urbana básicamente. Y la gente en las ciudades no siente la guerra. No la siente. Bueno, hasta ahí el racismo es correcto, pero lo complicado, porque aquí esta elección rompe cualquier molde, es que donde hay guerra ganó Zuluaga. Es decir, Putumayo, Caquetá, Pichada, Arauca y Santander. Entonces ahí hay una cosa que no me cuadran las fichas. Hay una especie de contradicción, sí, porque se supondría que serían regiones donde estuvieran anhelando la paz precisamente, ¿o no? Ahora, a mí me parece que el presidente fue tibio, más que sobrado fue tibio. Es decir, andaba por aquí, andaba por allá, andaba aquí un argumento, allá daba al otro, dejaba hablar al ministro de Defensa como quería y hoy está pagando. Porque es que hay que ver una cosa, Margarita Lucho. Llevamos 50 años de votar perros muertos sobre la guerrilla. Y ahora, en seis meses los quieren quitar de encima, es muy difícil. Y todos los días se están machacando de los medios oficiales, sobre todo militares, los delitos, las bestialidades. Fíjese el caso de los niños bomba de Tumaco. Mentiras, eran mentiras, absolutamente mentiras, con palabra del obispo, que es una palabra más o menos seria, sólida. No fueron, los niñitos estaban ahí, las bombas cayeron, no eran ninguno de los niños bombas. Pero eso tiene un efecto como el collar bomba, como bueno, toda una cantidad de cosas que uno sabe de dónde salen y que hacen parte de una guerra psicológica, que han puesto una muralla muy fuerte, que han encapsulado en el mal al azar y ahora es difícil sacarlas de ellas. Sí. Que ese anuncio del presidente o esa propuesta del presidente en el sentido de abrir la mesa de negociaciones en La Habana, en dos de dividirla para acelerar, digamos, para ponerle a cada una de esas mesas uno de los puntos que faltan para llegar a una negociación, si es que se llega, y todo parece indicar que es un proceso serio. ¿Qué significa? ¿Usted cómo lo ve? Es decir, ¿ponerle el acelerador ahora al proceso de paz es conveniente? Es difícil, ¿no? Porque ellos tienen su cronograma, ellos tienen su tiempo. Hay que ver que el tiempo de la guerrilla es un tiempo distinto al tiempo nuestro, ¿no es cierto? Que tiene unos ritmos políticos, electorales. Ellos tienen su ritmo y además tienen que hacer consultas, no los que están ahí solamente, tienen consultas con su gente que está lejos. No es lo mismo llamar por teléfono aquí y preguntarle a un directorio político. Entonces, tienen su tiempo. Yo no sé si la guerrilla llegara a aceptarlo. Me parece que en el plan que están, en la decisión que han tomado de estar, digamos, de mostrar su voluntad, sobre todo en el tercer punto, en el tercer punto se me hace un punto que condensa a los otros dos y da un paso bastante adelante. En ese plan yo creo que ellos llegarían a aceptar eso, aunque no el cronograma. Es decir, juntar los dos puntos no significa exactamente que se aceleren las negociaciones, no sabemos. Sí. Bueno, y usted como director de paz de la campaña, ¿qué opina de esta propuesta del presidente? Es decir, ¿hacia dónde va esa propuesta del presidente para buscarle como la raíz, digamos, y lo que está él pensando en relación con eso? Me imagino que habrá también algunas consultas con su gente en La Habana, antes de lanzarla. Bueno, pues yo lo que digo es esto. El punto que viene, de los dos puntos viene uno muy complejo, que es el tema de las víctimas, los derechos de las víctimas. Ese define hasta dónde va el derecho, hasta dónde va la ley, hasta dónde va la verdad, hasta dónde va la justicia y hasta dónde va la reparación. Y quienes tienen la posibilidad de legitimar o no esa decisión son las víctimas. No es lo mismo uno que hable de paz sin ser víctima. Otros, como las víctimas, se dicen, oiga, usted no me va a negociar ni me va a discutir mi derecho, mi derecho. Entonces, yo lo primero que creo que más que discutir la forma es discutir la actitud. Y una de las actitudes es que está en mora de que las víctimas hagan presencia en La Habana. Yo, el hecho de que yo esté en la campaña y asumo esta responsabilidad, no quiere decir que no es mi propia opinión, creo que estamos en mora de que las víctimas hagan presencia, las del Estado y las de la guerrilla, pero yo creo que es ahí en esas audiencias. Y ponerle tiempos a eso, opresión a eso donde las víctimas necesitan decir, desahogarse, señalar responsabilidad y que los otros respondan de todos los lados, pues no es fácil. Yo realmente creo que el otro punto que es el desarmio, desmovilización, etcétera, en mi opinión, Alfredo, yo creo que es una consecuencia de esto. Si a mí me pusieran a decir lo que viene ahora, diría, pongo el tema de víctimas y trasladaría la metodología en el otro. Pero yo creo que el tema, por eso me impresiona mucho que en esta campaña se esté discutiendo el tema de que estamos negociando la impunidad. Es que la impunidad no ha sido ni parte, el tema de penas o no penas no ha sido parte de la discusión. No se ha tocado. Lo digo esta semana, Humberto de la Calle, en el Consejo Nacional de Paz, de manera muy precisa, es que tenemos unas reglas de juego, tanto el marco para la paz como la justicia transicional. Y eso no lo define, sea el gobernante que sea, hay unos límites en donde hay unos mínimos y máximos. Te lo digo que sí. Bueno, tenemos que ir a unos mensajes institucionales y regresamos en cuestión de seguridad. Bueno, regresamos a Tiene la Palabra, el programa del Congreso de la República para debatir de estos temas, como el de las elecciones presidenciales que están en este momento y concitando la atención de todos los colombianos con miras a la segunda vuelta y el tema de la paz que se discute en Cuba. Y le quería preguntar a Alfredo Molano, desde luego que esos resultados de la primera vuelta han hecho sacudir, especialmente la campaña del presidente Santos. Y todas las campañas, incluida también la de Óscar Iván y la de los tres perdedores, que al fin y al cabo dos de ellos fueron ganadoras en cierta forma, también porque hay un real lideramiento, se harán ahora coaliciones. Esta semana estamos grabando un miércoles, no sabemos qué haya pasado en este interregno, pero es muy posible que se hayan llegado yo a algunos acuerdos con esos otros partidos. El presidente le está apostando mucho al apoyo de la izquierda y en Bogotá concretamente al petrismo y uno pregunta, Petro pone pero también quita. ¿Cómo ve usted esa apelación a la izquierda para sumar a la campaña de Santos? Bueno, mira, hay una reflexión simple y un poco tonta, pero si Clara no hubiera salido y esos votos hubieran entrado a Santos, se habría resuelto el problema. Yo creo que Clara y seguramente también Peñalosa va a dejar en libertad a su gente. Eso no significa que Clara no diga yo voto por Santos, que sería lo lógico. Y yo pienso que lo mismo va a hacer Marta Lucía, va a dejar eso en libertad, pero ella vota por su lado. Ese relinderamiento tiene que darse, necesariamente porque lo que está en juego, yo ahí diciendo un poco el dicho, no es el problema de la guerra y la paz, es la negociación en La Habana lo que está en juego. No es el abstracto, paz y guerra, el problema es la mesa de negociación en La Habana. Por eso yo voy a votar por esa mesa, a pesar de que yo tengo distancias enormes desde siempre con Santos y con, digamos, en general con el establecimiento. Con Santos he peleado muchísimas veces, en público y en privado. Ha sido muy crítico. Pero yo veo que en este momento o hacemos eso y sacamos esa mesa adelante o este país tiene que soportar otros 20 o 25 años de sangre y de muertos. Ahora quiero decirte una cosita también, lo último. El problema de las armas está, digamos, de alguna manera definido en el tercer punto. Cuando la guerrilla dice voy a dejar la relación con el narcotráfico o con la coca, está diciendo voy a renunciar a mi principal fuente logística de abastecimiento con lo que yo pago las armas, los uniformes, las medias de los guerrilleros. Es decir, si está resuelto eso, está implícito en eso, está que hay una disposición real y concreta de dejar las armas. Muy bien. Lucho, digamos, aparte de las coaliciones, también en la campaña ha habido un sacudón por medio del cual entonces se están haciendo, primero le dieron al presidente, expresidente Gaviria el manejo ya total de la campaña. Hay cuadros que van a ir a las regiones porque, entre otras cosas, se vio evidente la falta de trabajo de los varones electorales, de los congresistas que se hicieron elegir en marzo y no trabajaron por la campaña del presidente. Eso es un hecho. ¿Cómo se ha abocado eso? ¿Usted cómo está viendo, digamos, esas nuevas cuadros que están formándose para tratar de arañar ese abstencionismo y también atraer voto independiente? La campaña tenía tres dinámicas. Una de los partidos. Tres partidos y los que de una u otra manera, sin partido, llegaban a ir. Eso genera una dificultad porque enfrenta la campaña desde el punto de vista administrativo y había una relación entre lo administrativo, lo gerencial y este tema. Y tercero, ¿es candidato a presidente o es presidente candidato? Entonces, hacerle una agenda al presidente, elaborando o rindiendo cuentas todo el tiempo como gobernante, pero no actuando como el candidato, pues obviamente tiene una complejidad enorme. Hoy ahí ya resuelto eso. César Gaviria es el jefe absoluto de la campaña. Eso significa integrar todo y facilitar un presidente mucho más libre en materia de actuar, en relación con actuar como candidato estos 20 días. Y eso ha facilitado enormemente, pues creo que facilita enormemente y eso, por lo que he visto, hoy mire en qué estamos, Alfredo. Decíamos, Marta Lucía va, pero los votos de alguna manera también de marzo son de parlamentarios. Y esos votos de parlamentarios, uno dice de dos millones, ¿cuánto corresponde a estos 40 parlamentarios que hasta el momento en que estamos grabando este programa se hizo? Entonces, uno dice, es tan compleja la situación que uno podría decir exactamente con certeza hacia dónde puede estar funcionando esto. Solamente quiero hacer una observación a lo de Alfredo, ¿me lo permite? No, yo Alfredo sí tengo absolutamente claro que aquí está discutiendo, entre otras, la paz como conjunto, pero que un dinamizador de la paz sea la Habana, pues yo estoy aquí precisamente por eso, no estoy por desprogramado, estoy convencido de que ese cuento tiene que salir para avanzar. Liberamos recursos en educación, en salud y usted, un hombre con la autoridad que tiene, sabe que es el primer punto y el tercero, bueno y el segundo, todos los tres, integrados a la ruralidad, al ejercicio de cómo va a ser ese proceso de desmovilización, el campo y su papel. Sí, Alfredo, usted estuvo en La Habana el año pasado, si no estoy mal, ¿no? Bueno, la verdad es que acabo de venir de La Habana. Ah, acaba también, ah bueno, ahí sí me chivió, porque yo estaba leyendo lo que escribió cuando estuvo el año pasado. Te lo digo con la frescura porque está uno chizado por todas partes. No, pues claro, la única que no sabía era yo, porque yo no chuzo. Bueno, la verdad es que, bueno, muy bien. Bueno, ¿qué ambiente encontró? Hay una cosa que a mí me parece que es muy importante que no se le ha logrado transmitir al colombiano promedio y es que esta vez efectivamente sí se está llevando a cabo un proceso de paz en serio con las FARC. Hay siempre un escepticismo del pueblo colombiano porque las FARC han puesto conejo varias veces y hay temores en relación con que se negocie en medio de la guerra y hay escándalos porque masacran o ponen una bomba, etcétera. Pero usted, ¿cómo palpó ese clima allá y cómo, me imagino, se reunió con parte de la guerrilla y también con los negociadores del gobierno? ¿O qué hizo allá? Bueno, yo he estado tres veces. Una vez haciendo un reportaje para El Espectador, que hablé con ellos largamente, que salió publicado. Otro que estuvo, me invitó a la mesa a hablar sobre el problema de los cultivos ilícitos. O sea, me invitaron las dos partes y estuve allá un par de días. Y ahora que hice unas grabaciones para El Espectador y Telesurso con antiguos comandantes de los dos que quedan de Marketalia. Eso es lo que estuve. Pero en esas tres veces el ambiente ha ido cambiando. Yo al principio, hace un año casi, los veía muy desconfiados, los veía que quedaban muy cuidadosos. Inclusive en las conversaciones que tuvimos tenían muchas dudas, tenían una franja gris muy clara. Los guerrilleros, dices usted. Los guerrilleros, los que estaban negociando. En la segunda vez los vi más entusiasmados, pero llenos de interrogantes. Ahora los vi más decididos. Francamente los veo decididos a llegar a un acuerdo. Es decir, que tienen costo, sí. Pero no creamos que el esquema va a ser igual a los demás. Es decir, ver a Timochenko entregarle la ametralladora o la pistola, no lo vamos a ver. De alguna forma va a existir un nuevo formato, digamos, de negociación en que no se repita lo que hemos visto con las consecuencias que hemos visto. Sí. Bueno, otra cosa que es interesante en relación con la paz, Lucho, y es que la gente y los que lo atacan dicen que ese sigilo, esa prudencia con que se está manejando todo en contraste con lo que ocurrió, por ejemplo, con el Caguán, pues permite las dudas y hay tuiteo permanente en el sentido que se está entregando el país a la guerrilla y todo lo que conocemos en una cosa completamente absurda de equiparar o de pensar que el presidente Santos pudiera entregarle al castrochavismo, como dicen en los tuits, pues el país. Pero en realidad la gente podría saber un poco más, no en detalle, pero sí estar más enterada de todo lo que se ha ido pactando y que hubiera una pedagogía y unas directrices del gobierno un poco más abiertas para que la gente pueda entender y rechazar, digamos, las malas insinuaciones. ¿No cree usted? Usted tiene toda la razón. Yo creo que el encapsulamiento a nombre de la discreción nos ha llevado a una situación en donde la pedagogía, el proceso no se ha dado. Sí, hay 38 informes de Humberto de la Calle, 38 públicos, se han sacado cartillas, se han emitido documentos, pero no hay una pedagogía por una razón fundamental, María, te lo voy a decir, es que la mejor pedagogía no la hace el gobierno, mucho menos las FARC, la mejor pedagogía la hacen quienes son sujetos de derecho, quienes asumen el tema de yo soy campesino, yo soy afro, yo soy indígena, yo soy madre víctima, eso. Entonces, la gran virtud del Consejo Nacional de Paz y la convocatoria esta semana, que además fue extraordinaria por la diversidad, no sé si comparte Alfredo, pero fue diverso, auténtico, ir uno al hijo de José Antequera y después el general Freddy Paella de León, pues yo no sé si eso tendrá unas sensaciones, el empresario como el doctor Cortés de Seguros Bolívar, o la empresa de Seguros Bolívar, y el campesino al lado, pues yo digo que ese es el país que necesita divulgar esto, porque si no lo entiendo, yo comparto plenamente lo que ha dicho Alfredo, uno como alcalde, yo fui alcalde, la gente le dice, ¿qué es que los vendedores ambulantes me molestan? ¿A dónde los meto? ¿Los mato? ¿Los meto a la alcantarilla? Pues uno les busca alternativas, pero en Bogotá en esa época llegaban 57 familias por día, que se quedaban, vendían más, pero se quedaban, ¿dónde les da coste alternativas? Pues cuando la gente entienda que el espacio público es en la medida en que también podemos garantizar el empleo en el campo con alternativas, no regresarlo porque no hay guerra, yo acabo de verlo y dice, no, no, y un acto de dos mil campesinos, dice, bueno, ya aquí no lo estás matando, pero ahora ¿qué hacemos? ¿no? Es decir, ¿cuál es que vamos a producir? Esa es la discusión de fondo y esa es la virtud que tiene. Yo creo que nos faltó, nos faltó, ¿qué es la gran virtud del Consejo? Nos falta que los actores, que la propia sociedad sea la que diga, ¿para qué le sirve eso? No que nos digamos, ¿para qué le sirve al Alfaro, para qué le sirve al gobierno? No, es ellos mismos y nosotros mismos, por eso sirvió para especular. Una simple especulación es Castro-Chavismo. Santos ha logrado una cosa que en mi opinión es una virtud, tres personas distintas y una es la voluntad verdadera. Castro, Chávez en su momento y Obama, y eso usted multiplíquelo como una especie de radiador internacional de lo que significa. Es que la gente que cuestiona esto no valora el papel de Obama apoyando el proceso. Usted que el punto tercero no le sirve en particular a los Estados Unidos y a la agenda de Obama que están tratando de reflexionar sobre el consumo, desde el consumo mínimo hasta todo el tema de la política antidrogas en el mundo. Yo realmente creo que usted tiene toda la razón, pero creo que la pellizcada estos días, aunque yo no sé, Alfredo, la explicación que da el gobierno y yo tengo que asumir esas explicaciones, no estaba maduro el proceso, entonces por eso no hablábamos, no convocamos al Consejo Nacional de Paz. Yo realmente considero que el Consejo debió plantearse desde el comienzo y debe haber consejos regionales y debe haber mayor participación ciudadana. No podemos estar en sábados infelices que era el Caguán, que todo el mundo hablando y hablando y hablando, a pasar una cosa absolutamente, absolutamente. Bueno, tenemos que ir a unos mensajes institucionales y regresamos en Cuestión de Ciencias. Tienen la Palabra Tienen la Palabra Bueno, estamos de regreso aquí en Tienen la Palabra, del programa del Congreso de la República, hablando sobre el tema de la paz y de las elecciones. Vamos ahora para la segunda vuelta electoral para la Presidencia de la República. Le quería preguntar, Alfredo Molano, lo siguiente. Es curioso que en las encuestas de opinión apareciera siempre el tema de la paz lejano, cuarto, quinto o sexto lugar, frente a unos temas más acuciantes que le llegan más directamente a la gente, que son el empleo, la seguridad, la salud, por ejemplo. ¿Piensa usted que dirigir toda la batería de la nueva campaña del presidente Santos hacia guerra o paz es adecuada, en vez de meterle a estos tres puntos o cuatro puntos que hay, que son los que la gente realmente está sintiendo en las ciudades, que es donde más se da el voto y sobre todo el voto independiente? Bueno, yo realmente no soy muy experto en elecciones, yo voto, pero es decir, las campañas, cómo se organizan, qué está primero, qué está después. Pero de todas maneras, la situación del país conducía al problema de la guerra y la paz. Es decir, no se podía ignorar. Se puede hablar de la educación, claro, se puede hablar de la salud, se puede hablar de las vías, pero con cualquier pregunta, ¿y por qué eso no ha marchado bien vías de educación, salud, de cuestiones agrarias? Pues porque la mayoría de la plata se va para la guerra. Es decir, es que estamos hablando del 6.4, del PIB en guerra y del 4.2 crece el país en el mejor de los casos. Por lo tanto, pues, de todas maneras, eso está amarrado. Están amarrados todos los temas. Y es difícil defender, frente a los movimientos sociales que ha habido, universitarios, campesinos, médicos, judiciales, laborales, etc., salir a definir unos programas que no existen. Es decir, cómo defender en la cuestión agraria, ¿qué se defiende? Frente a la manifestación campesina o frente a las presiones de los cañeros y de los palmeros. Es muy difícil. O sea, los temas en general y todas las campañas están atravesadas, querámoslo o no. Cualquiera hubiera sido la estrategia electoral por el problema de la guerra y la paz. De la guerra y la paz. Bueno, nos queda un minuto, Lucho, para que usted cierre el programa. Es decir, la gran pregunta que uno se hace es ahora qué movimiento va a ser la campaña de Óscar Iván Zuluaga, que no están cruzados de brazos a pesar del triunfo, pienso yo, y también están haciendo sus contactos para sumar votos. Yo no voy a hablar de ellos, voy a hablar de nosotros. Yo complemento lo que ha dicho Alfredo. La gente dice, hay que mejorar educación superior, modificar la ley 30. Eso necesita plata. ¿De dónde va a salir? Tiene que salir de quitarle plata a la guerra. La gente dice, el tema de la salud, la intermediación o no, estamos de acuerdo que se discuta todo eso, pero ¿dónde va a salir la plata? Pues tiene que hablar del tema de la guerra. Uribe se planteó, se planteó en toda esta etapa de la vida, es decir, nosotros necesitamos recursos y planteó el impuesto a la guerra de los ricos. Los ricos dicen, ya no más. ¿De dónde va a salir la plata para continuar con ese escalamiento de la guerra que proponen hoy la otra compañía? Esto es así, es o resolvemos este conflicto o lo resolvemos. No solamente es un problema, resolverle agendas a la FARC o al gobierno, es agendas a los colombianos. Yo complemento eso con lo que ha dicho Alfredo, que me parece que está claro. Todo está relacionado, todo está relacionado. Muy bien, bueno, pues les quiero agradecer a los dos, Luis Odardo Garzón y Alfredo Molano, que hoy les ha aceptado la invitación. Aquí ya tiene la palabra. La recomendación que queda, pues desde luego la que siempre hago, pensar bien esos votos, pensar en el bien del país y hacer un análisis de lo que han dicho nuestros invitados. Tendremos el domingo siguiente, probablemente quienes hablen desde el otro lado, desde luego, y otros invitados. Gracias por acompañarnos ustedes también. Hasta el próximo domingo, las 7 y 30. Bueno, regresamos a Tienen la Palabra, el programa del Congreso de la República para debatir estos temas como el de las elecciones presidenciales que están en este momento concitando la atención de todos los colombianos con miras a la segunda vuelta y el tema de la paz que se discute en Cuba. Y le quería preguntar a Alfredo Molano, desde luego que esos resultados de la primera vuelta han hecho sacudir, especialmente la campaña del presidente Santos. Y todas las campañas, incluida también la de Óscar Iván y la de los tres perdedores, que al fin y al cabo dos de ellos fueron ganadoras en cierta forma. También, porque hay un realinderamiento, se harán ahora coaliciones. Esta semana estamos grabando un miércoles, no sabemos qué haya pasado en este interregno, pero es muy posible que se hayan llegado yo a algunos acuerdos con esos otros partidos. El presidente le está apostando mucho al apoyo de la izquierda y en Bogotá concretamente al petrismo. Y uno pregunta, Petro pone pero también quita. ¿Cómo ve usted esa apelación a la izquierda para sumar a la campaña de Santos? Bueno, mira, hay una reflexión simple y un poco tonta. Pero si Clara no hubiera salido y esos votos hubieran entrado a Santos, se habría resuelto el problema. Yo creo que Clara y seguramente también Peña Rosa va a dejar en libertad a su gente. Eso no significa que Clara no diga yo voto por Santos, que sería lo lógico. Y yo pienso que lo mismo va a hacer Marta Lucía, ¿no es cierto? Va a dejar eso en libertad, pero ella vota por su lado. Ese relinderamiento tiene que darse, necesariamente, porque lo que está en juego, yo ahí diciendo un poco de Lucho, no es el problema de la guerra y la paz, es la negociación en La Habana lo que está en juego. No es el abstracto, ¿no? Paz y guerra, ¿no? El problema es la mesa de negociación en La Habana. Por eso yo voy a votar por esa mesa, ¿no es cierto? A pesar de que yo tengo distancias enormes desde siempre con Santos, digamos en general con el establecimiento. Con Santos se ha peleado muchísimas veces, ¿no? En público y en privado. Ha sido muy crítico. Pero yo veo que en este momento o hacemos eso y sacamos esa mesa adelante o este país tiene que soportar otros 20 o 25 años de sangre y de muertos. Ahora quiero decirte una cosita también, lo último. El problema de las armas está, digamos, de alguna manera definido en el tercer punto. Cuando la guerrilla dice voy a dejar la relación con el narcotráfico o con la coca, está diciendo que voy a reiniciar a mi principal fuente logística de abastecimiento, con lo que yo pago las armas, los uniformes, las medias de los guerrilleros. Es decir, si está resuelto eso, está implícito en eso, está que hay una disposición real y concreta de dejar las armas. Muy bien. Lucho, digamos, aparte de las coaliciones, también en la campaña ha habido un sacudón por medio del cual entonces se están haciendo, primero le dieron al presidente, expresidente Gaviria, el manejo ya total de la campaña. Hay cuadros que van a ir a las regiones porque, entre otras cosas, se vio evidente la falta de trabajo de los varones electorales, de los congresistas que se hicieron elegir en marzo y no trabajaron por la campaña del presidente. Eso es un hecho. ¿Cómo se ha abocado eso? ¿Usted cómo está viendo, digamos, esas nuevas cuadros que están formándose para tratar de arañar ese tensionismo y también atraer voto independiente? Me imagino. La campaña tenía tres dinámicas, una de las de los partidos, tres partidos y los que de una u otra manera, sin partido, llegaban a ir. Eso genera una dificultad porque enfrenta la campaña desde el punto de vista administrativo y había una relación entre lo administrativo, lo gerencial y este tema. Y tercero, ¿es candidato a presidente o es presidente candidato? Entonces, hacerle una agenda al presidente elaborando o rindiendo cuentas todo el tiempo como gobernante, pero no actuando como el candidato, pues obviamente tiene una complejidad en orden. Hoy ahí ya, pues, vuelto eso. César Gaviria es el jefe absoluto de la campaña. Eso significa integrar todo y facilitar un presidente mucho más libre en materia de actuar en relación con actuar como candidato estos 20 días. Y eso ha facilitado enormemente, pues creo que facilita enormemente y eso, por lo que he visto, hoy mire en qué estamos, Alfredo. Decíamos, Marta Lucía va, pero los votos de alguna manera también de marzo son de parlamentarios. Y esos votos de parlamentarios, uno dice de dos millones, ¿cuánto corresponde a estos 40 parlamentarios que hasta el momento en que estamos grabando este programa se hizo? Entonces, uno dice, es tan compleja la situación que uno podría decir exactamente con certeza hacia dónde puede estar funcionando esto. Solamente quiero hacer una observación a lo de Alfredo, ¿me lo permite? No, yo, Alfredo, sí tengo absolutamente claro que aquí se está discutiendo, entre otras, la paz como conjunto, pero que un dinamizador de la paz sea la wana. Bueno, pues yo estoy aquí precisamente por eso, no estoy por desprogramado, estoy convencido de que ese cuento tiene que salir para avanzar. Liberamos recursos en educación, en salud. Y usted, un hombre con la autoridad que tiene, sabe que es el primer punto y el tercero. Bueno, y el segundo, todos los tres, integrados a la ruralidad, al ejercicio de cómo va a ser ese proceso de desmovilización, el campo y su papel. Sí, Alfredo, usted estuvo en La Habana el año pasado, si no estoy mal, ¿no? Bueno, la verdad es que acabo de venir de La Habana. Ah, acabo también, ah, bueno, ahí sí me chivió, porque yo estaba leyendo lo que escribió cuando estuvo el año pasado. Te digo con la frescura porque está uno chuzado por todas partes. No, pues claro, la única que no sabía era yo. No me chuzo, Margarita lo lamento. Bueno, la verdad es que, bueno, muy bien. Bueno, ¿qué ambiente encontró? Hay una cosa que a mí me parece que es muy importante que no se le ha logrado transmitir al colombiano promedio. Y es que esta vez, efectivamente, sí se está llevando a cabo un proceso de paz en serio con las FARC. Hay siempre un escepticismo del pueblo colombiano porque las FARC han puesto conejo varias veces y hay temores en relación con que se negocie en medio de la guerra y hay escándalos porque masacran o ponen una bomba, etcétera. Pero usted, ¿cómo palpó ese clima allá y cómo, me imagino, se reunió con parte de la guerrilla y también con los negociadores del gobierno? ¿O qué hizo allá? He estado tres veces. Una vez haciendo un reportaje para El Espectador, que hablé con ellos largamente, que salió publicado. Otro que estuvo, me invitó a la mesa a hablar sobre el problema de los cultivos ilícitos. O sea, me invitaron a las dos partes y estuve allí a un par de días. Y ahora que hice unas grabaciones para El Espectador y Telesur, con antiguos comandantes de los dos que quedan de Marquetalia. Eso es lo que estuve. Pero en esas tres veces el ambiente ha ido cambiando. Yo al principio, hace un año, casi, los veía muy desconfiados. Los veía que quedan muy cuidadosos. Inclusive, en las conversaciones que tuvimos, tenían muchas dudas. Tenían, digamos, una franja gris muy clara. Los guerrilleros, dices tú. Los guerrilleros, sí. Los que estaban negociando. En la segunda vez los vi más entusiasmados, pero llenos de interrogantes. Ahora los vi más decididos. Francamente, los veo decididos a llegar a un acuerdo. Sí. Es decir, que tienen costos, sí. Pero no creamos que el esquema va a ser igual a los demás. Es decir, ver a Timochenko entregarle la ametralladora o la pistola, no lo vamos a ver. De alguna forma va a existir un nuevo formato, digamos, de negociación en que no se repita lo que hemos visto con las consecuencias que hemos visto. Sí. Bueno, otra cosa que es interesante en relación con la paz, Lucho, y es que la gente y los que lo atacan dicen que ese sigilo, esa prudencia con que se está manejando todo, en contraste con lo que ocurrió, por ejemplo, con el Caguán, pues permite las dudas y hay tuiteo permanente en el sentido que se está entregando el país a la guerrilla y todo lo que conocemos, en una cosa completamente absurda de equiparar o de pensar que el presidente Santos pudiera entregarle al castrochavismo, como dicen en los tuits, pues el país. Pero en realidad la gente podría saber un poco más, no en detalle, pero sí estar más enterada de todo lo que se ha ido pactando y que hubiera una pedagogía y unas directrices del gobierno un poco más abiertas para que la gente pueda entender y rechazar, digamos, las malas insinuaciones, ¿no cree usted? Usted tiene toda la razón. Yo creo que el encapsulamiento a nombre de la discreción nos ha llevado a una situación en donde la pedagogía, el proceso no se ha dado. Sí, hay 38 informes de Humberto de la Calle, 38 públicos. Se han sacado cartillas, se han emitido documentos, pero no hay una pedagogía por una razón fundamental, es que la mejor pedagogía no la hace el gobierno, mucho menos las FARC, la mejor pedagogía la hacen quienes son sujetos de derecho, quienes asumen el tema de yo soy campesino, yo soy afro, yo soy indígena, yo soy madre víctima, eso. Entonces, la gran virtud del Consejo Nacional de Paz y la convocatoria de esta semana, que además fue extraordinaria por la diversidad, no sé si comparte Alfredo, pero fue diverso, auténtico, ir uno al hijo de José Antequera y después el general Freddy Paella de León, pues no sé si eso tendrá unas sensaciones. El empresario como el doctor Cortés de Seguros Bolívar, o la empresa de Seguros Bolívar, y el campesino al lado, pues yo digo que ese es el país que necesita divulgar esto. Claro. Porque si no, yo comparto plenamente lo que ha dicho Alfredo, uno como alcalde, yo fui alcalde, la gente le dice, ¿qué es que los vendedores ambulantes me molestan? ¿A dónde los meto? ¿Los mato? ¿Los meto a la alcantarilla? Pues uno les busca alternativa, pero en Bogotá en esa época llegaban 57 familias por día, que se quedaban, tenían más, pero se quedaban. ¿Dónde les da usted alternativa? Pues cuando la gente entienda que el espacio público es en la medida en que también podemos garantizar el empleo en el campo con alternativas. No regresarlo porque no hay guerra. Claro. Yo acabo de ver la gente y dicen, no, no, Alfredo. Y un acto de 2.000 campesinos. Dice, bueno, ya aquí nos están matando, pero ahora ¿qué hacemos? ¿No? Es decir, ¿cuál es lo que vamos a producir? Esa es la discusión de fondo y esa es la virtud que tiene. Yo creo que nos faltó, nos faltó, ¿qué es la gran virtud del Consejo? Nos falta que los actores, que la propia sociedad sea la que diga, ¿para qué le sirve eso? No que nos digamos, ¿para qué le sirve al Alfaro, para qué le sirve al gobierno? No, es ellos mismos y nosotros mismos. Por eso sirvió para especular. Una simple especulación es el castrochavismo. Santos ha logrado una cosa que en mi opinión es una virtud. Tres personas distintas y una es la voluntad verdadera. Castro, Chávez en su momento y Obama. Y eso usted multiplíquelo como una especie de radiador internacional de lo que significa. Es que la gente que cuestiona esto no valora el papel de Obama apoyando el proceso. Usted cree que el punto tercero no le sirve en particular a los Estados Unidos y a la agenda de Obama que están tratando de reflexionar sobre el consumo, desde el consumo mínimo hasta todo el tema de la política antidrogas en el mundo. Yo realmente creo que, usted tiene toda la razón, pero creo que la pellizcada estos días, aunque yo no sé, Alfredo, la explicación que da el gobierno y yo tengo que asumir esas explicaciones, no estaba maduro el proceso. Entonces, por eso no hablábamos, no convocamos al Consejo Nacional de Paz. Yo realmente considero que el Consejo debió plantearse desde el comienzo y de haber consejos regionales y de haber mayor participación ciudadana. No podemos estar en sábados infelices, que es el Alcahuac, que es todo el mundo hablando y hablando y hablando, a pasar una cosa absolutamente, absolutamente. De acuerdo que sí, bueno, tenemos que ir a unos mensajes institucionales y regresamos en cuestión de ser. Bueno, estamos de regreso aquí en Tienen la Palabra, el programa del Congreso de la República, hablando sobre el tema de la paz y de las elecciones. Vamos ahora para la segunda vuelta electoral para la presidencia de la República. le quería preguntar, Alfredo Molano, lo siguiente. Es curioso que en las encuestas de opinión apareciera siempre el tema de la paz lejano, cuarto, quinto o sexto lugar, frente a unos temas más acuciantes que le llegan más directamente a la gente, que son el empleo, la seguridad, la salud, por ejemplo. ¿Piensa usted que dirigir toda la batería de la nueva campaña del presidente Santos hacia guerra o paz es adecuada, en vez de meterle a estos tres puntos o cuatro puntos que hay, que son los que la gente realmente está sintiendo en las ciudades, que es donde más se da el voto y sobre todo el voto independiente? Bueno, yo realmente no soy muy experto en elecciones, yo voto. Pero es decir, las campañas, cómo se organizan, qué está primero, qué está después. Pero de todas maneras, la situación del país conducía al problema de la guerra y la paz. Es decir, no se podía ignorar. Se puede hablar de la educación, claro, se puede hablar de la salud, se puede hablar de las vías, pero con cualquier pregunta, ¿y por qué eso no ha marchado bien vías de educación, salud, de cuestión agraria? Pues porque la mayoría de la plata se va para la guerra. Es decir, es que estamos hablando del 6.4 del PIB en guerra y del 4.2 crece el país en el mejor de los casos. Por lo tanto, pues, de todas maneras, eso está amarrado. Están amarrados todos los temas. Y es difícil defender, frente a los movimientos sociales que ha habido, universitarios, campesinos, médicos, judiciales, laborales, etc., salir a definir unos programas que no existen. Es decir, cómo defender en la cuestión agraria, ¿qué se defiende? Frente a la manifestación campesina o frente a las presiones de los cañeros y de los palmeros. Es muy difícil, ¿no? O sea, los temas en general y todas las campañas están atravesadas, querámoslo o no. Cualquiera hubiera sido la estrategia electoral por el problema de la guerra y la paz. De la guerra y la paz. Bueno, nos queda un minuto, Lucho, para que usted cierre el programa. Es decir, la gran pregunta que uno se hace es ahora, ¿qué movimiento va a ser la campaña de Oscar Ibarra Zuluaga? Que no están cruzados de brazos a pesar del triunfo, pienso yo. Y también están haciendo sus contactos para sumar votos. Yo no voy a hablar de ellos, voy a hablar de nosotros. Yo complemento lo que ha dicho Alfredo. La gente dice, hay que mejorar educación superior, modificar la ley 30. Eso necesita plata. ¿De dónde va a salir? Tiene que salir de quitarle plata a la guerra. La gente dice, el tema de la salud, la intermediación o no, estamos de acuerdo que se discuta todo eso. ¿Pero dónde va a salir la plata? Pues tiene que salir del tema de la guerra. O sea, Uribe se planteó, se planteó en toda esta etapa de la vida, es decir, nosotros necesitamos recursos y planteó el impuesto a la guerra de los ricos. Los ricos dicen, ya no más. Entonces, ¿dónde va a salir la plata para continuar con ese escalamiento de la guerra que proponen hoy la otra compañía? Esto es así, es o resolvemos este conflicto o lo resolvemos. Entonces, no solamente es un problema, resolverle agendas a la FARC o al gobierno, es agendas a los colombianos. Yo complemento eso con lo que ha dicho Alfredo, que me parece que está claro. Todo está relacionado, todo está relacionado. Muy bien. Bueno, pues les quiero agradecer a los dos, Luis Odardo Garzón y Alfredo Molano, que hubiera aceptado la invitación. Aquí ya tiene la palabra. Ahora, la recomendación que queda, pues desde luego la que siempre hago, pensar bien esos votos, pensar en el bien del país y hacer un análisis de lo que han dicho nuestros invitados. Tendremos el domingo siguiente, probablemente quienes hablen desde el otro lado, desde luego, y otros invitados. Gracias por acompañarnos ustedes también. Hasta el próximo domingo, las 7 y 30. Tiene la palabra. ¡Gracias!